Titulares en Teleantioquia Noticias. En riesgo, 12 viviendas del sector Olivares en Itagüí. El desvío de una quebrada y las lluvias causaron inundaciones y daños en la vía de acceso. En alerta, las autoridades de Medellín por las probabilidades de que se extienda la temporada de lluvias. Sin embargo, por ahora, no se declarará urgencia manifiesta para atención de puntos críticos. Capturadas 11 personas pertenecientes a una presunta red de migrantes ilegales, se dedicaban al ingreso de extranjeros por la frontera con Ecuador y la salida hacia Panamá, por las costas de Urabá. Mineros informales impidieron destruir maquinaria amarilla en Zaragoza. Rodearon algunas máquinas en medio de un operativo en el que las autoridades ya habían quemado algunas. En Medellín, con campañas y actividades de memoria, víctimas conmemoran 20 años de operaciones militares. Piden reiniciar búsqueda a desaparecidos en la escombrera. Una menor falleció en el municipio de Gómez Plata luego de que el conductor de un bus escolar perdiera el control del vehículo y se volcara en la vereda El Cerro. En solidaridad con la familia, suspenden las festividades de los 119 años del municipio. Medellín reportó en las últimas tres semanas 30.950 casos de enfermedades respiratorias, un 48% más que el año anterior debido a la temporada de lluvias y a la eliminación del uso obligatorio del tapabocas. Por pico de enfermedades respiratorias, realizan la Jornada Nacional de Vacunación contra la Influenza. En Medellín hay alrededor de 104 puntos de vacunación. Preocupación por el crecimiento de fincas de recreo, construcciones de vivienda y restaurantes en el corregimiento Santa Elena. Los campesinos están quedando sin tierra para cultivar. Después de dos años fue reabierta la vía que comunica a Montebello y El Retiro. La nueva carretera conectará a estos dos municipios en tan solo 30 minutos de recorrido. Y en deportes, en Vigado, Medellín y Nacional, buscarán iniciar con pie derecho su participación en los cuadrangulares de la Liga Colombiana. Novedades de los onsenos antioqueños en minutos. Cafeteros Pro no pudo ante el favorito Peñarol de Uruguay y se quedó por fuera de la gran final de la Superliga de Rugby. En una fracción emotiva, gracias a la labor del Bora, el ecuatoriano Richard Carapaz le arrebató el liderato a Juan P. López en el Giro de Italia. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento, se realizó la primera entrega de los premios Influencer Ícono en Medellín. Los personajes, con millones de seguidores en sus redes sociales, se dieron cita en Plaza Mayor. Pies morenos sobre piedras de sal es una obra para reflexionar y aprender en el pequeño teatro. ¡Gracias! ¡Gracias!